Explica Luis Navarro que vender un bien para pagar algún pendiente no es nada malo y tiene toda la razón. Cuando no se tiene otra opción, pues hay que hacerlo, pero dice que en dado caso de llegar a la desincorporación de bienes del gobierno estatal para ponerlos a la venta, se tendrá que hacer con toda transparencia y con avalúos reales. El tema de vender un bien para pagar algún pasivo, bueno, digo, cuando no tienes otra opción hay que recurrir a eso, pero insisto, con avalúos también reales, exactamente, y les quiero decir algo, los avalúos de los señores del gobierno municipal, estatal y federal deben de ser por Indavin. También es una área que, si no me recuerdo, no sé si está en la función pública o en Hacienda, en el gobierno federal, pero digamos, es como, tiene toda la certificación y toda la confianza. No puede ser un avalúo hecho por patrimonio del Estado, no puede ser un avalúo hecho por SCOP o por un particular, porque esos de alguna forma son muy manipulares a la conveniencia del vendedor, vamos, o del comprador. Entonces, todo lo que se haga va a ser totalmente con transparencia y de acuerdo a la legalidad.